Si estás en un espacio abierto o si estás en un espacio cerrado siente el entorno, el lugar percibelo y cuéntame ¿dónde estás ahí? Es un lugar oscuro un camino yo estoy ahí contigo, siéntame y ahora avancemos vamos poco a poco Soy una mujer de cabello blanco Soy una mujer de cabello blanco ¿tienes trenzas ahí? ¿eres joven? No Soy como una anciana sabia Una anciana sabia Mira que bonito Ay, bonito Tengo Ay, mis guaraches mis pies abiertos Hay aire frío ¿Es de noche? Dime ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Creo que Sabina Sabina, ¿y cómo cuántos años sientes que tienes? Ay, como ciento y tantos yo creo Ciento y tantos ¿Tu salud es buena? Ay, claro Soy fuerte como un roble Mira que bonito Sabina, ¿tú a qué te dedicas? A curar ¿Curar? Ajá Bien Me gustan las plantas ¿Tú curas con plantas? Sí Con mi mente Con mi mente Ve mis manos Mis manos son Unas manos Que trabajan La gente se acerca a mí por mi bondad Ajá Pero hay En este camino Si tú ves Hay mucha luz Es un camino Que lleva Y hay mucha luz Al final vas a ver mi casa Ajá Ay, es en picos Es Sencilla Como soy yo Ajá Pero de este lado Está Todo eso oscuro Que no me gusta Es como si No sé Son seres feos Ajá Cuando como que se quieren pegar ahí Cuando se pegan así en las ventanas Como Pero Mi sabiduría Mi fortaleza Y mi andar por la vida Ajá Nunca les voy a permitir que entren Ajá Y ahí donde vives Tiene nombre Ajá Sabina 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 Y con esa habilidad que tienes para sanar ¿Quieres ayudarme con la salud De mi amiga Mari Carmen? Tiene varias dolencias Tiene varias dolencias que no ha podido resolver al paso del tiempo Sí Pero te voy a decir algo Es necia Muy necia Ajá Le he querido ayudar Pero es necia Ah Sí Necia Hace un tiempo La llevé A casa de su padre Donde su padre vivió En España Con su abuela Su tatarabuela Más bien Le regalé un cofre En ese cofre Le di toda mi sabiduría Todos mis consejos Le dije que lo podía compartir con su hermana Gabriela Pero está tonta Porque no se le puede llamar de otro modo No sabe ni supo qué hacer con eso Ella Da paz a la gente Pero no sabe Yo quiero que ella sea como yo No como yo Pero A lo mejor mejor que yo Pero que pueda Hacer lo mismo Entonces estás lista para Sanar sus dolencias Sí Tú las conoces mejor que yo ¿Verdad que sí? Uy sí Bien Tiene muchas Entonces prepara tus hierbas Y por favor Procede a curar su cuerpo Pero antes Sabina Comunícate con los dioses Y pide su autorización Tenemos que acostarla ¿Te han autorizado? ¿Te han autorizado Sabina? Sí Maravilloso Ella tiene un ser que la cuida mucho Es de nuestros antepasados Es un guerrero Es un guerrero Es un guerrero Grande, de dos metros Fuerte ¿Cómo se llama él? ¿Tiene nombre? Déjame que le pregunte Ay, sé que chico tenga Tiene una guía Que es un poquito Regordeta Ajá Y muy pispireta Todo lo contrario Este chico tenga Yo creo que ella pide Como un metro y tantos También va a estar presente Chico tenga Le están sus pies Mamá Bu Ajá Está Azul Derecha Yo voy a estar en medio Ser maravilloso de luz Ajá Va a llegar a su izquierda Bien Bien Y vamos a trabajar Maricarmen Pon toda tu intención En sanar hoy Los dioses ya autorizaron Así que María Carmen, ¿me quieres narrar qué es lo que está sucediendo? Estoy acostada Estoy acostada ¿Te tienen en el suelo? No, como en un altar No sé si ha sido donde se hacen Pues no quiero decir que los sacrificios, ¿por qué? Pero yo pienso que ahí en esas pirámides Hacían esos sacrificios O sanaban Mamá Bu está junto de mí Creo que Mamá Bu Es mi, no sé si mi bisabuelita, mi tatarabuelita Alguien así Ay, ya llegó mi papá Está el colibrí Ay, qué lindo eres, papi Desde que yo lo dejé ir Él viene Eres un colibrí Hermoso Toca mi corazón En todos los momentos Felices y tristes Veo un colibrí Y hoy está aquí Mira qué bonito Ay, está ese guerrero A mis pies Es muy grande Ay Ay, no sé No sé, pero No sé si es mi imaginación Recuerda Está Está Un ser de luz hermoso Creo que es un ángel Porque Los quiero mucho Pero De este lado Estoy viendo los rayos del Señor de la Misericordia Ay, qué bonito Estoy en un lugar lleno de paz Y hay un anciano Con su mandil Con sus trenzas Y va a poner sus manos en mi estómago Huele a flores Huele a flores Llénate de esa gratitud De ese amor Ay, hay colores del arco iris Hay ruido de agua Ahora voy en un cabello Aquí están otra vez las pirámides Hay mucha arena Hay mucha gente No, hay arena, 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 arena Oye, en ese camello Soy esa princesa de pelo negro Voy a entrar a la pirámide Voy a entrar a una tina Llena de un líquido blanco Hay muchas mujeres ¿Te acompañan ahí? Sí Todos me atienden Todos me quieren Pero yo no estoy contenta No estoy contenta No estoy contenta con esta vida Soy querida Admirada Todo el mundo me hace honores Pero estoy cansada de esta vida ¿Y ahí cómo te llamas? Cleopatra Voy a morir Muy pronto ¿Tú se lo des mala? No Esas desilusiones Desamores En mi vida Siempre 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 las infidelidades Siempre los fracasos No nada sirve ser bonita Deseada Si al final Temen acercarse a ti Y quien lo hace Te daña Todo está preparado Todo está preparado En ese sexto El que hay allí Está la víbora Es una espica Solo va a estar A meter mi mano Pero eso sí Moriré como una diosa Detén esa imagen Ahí Mari Carmen Congélala Congela esa imagen Y haz un puente A la vida Actual de Mari Carmen Y dime Si de allí viene Tu miedo A los reptiles Por supuesto Bien Ahora que te das cuenta De dónde viene Puedes dejar pasar Ese miedo Ya que No se adapta Ni se apega A esta realidad Ahora regresa Donde te están ahí sanando Porque quiero saber Cómo van Todo lo que es el estoma A ver Y esa parte de ahí Me están oprimiendo ¿Oprimiendo el estoma? Ay sí Hasta me duele Como mis ovarios Mis úteros No sé No sé No sé ¿Te dan hierbas? No Me están tocando Ok Estoy sintiendo Como si me tiran su mano Me estoy empezando a sentir mejor Bien Están vaciando un cofre En mi cabeza Con una luz dorada Blanca Y morada Y morada Y está llegando a mi corazón Y está llegando a mi corazón Sí ¿No se cuenta que estallaron? Como esa coraza En pedacitos Pedacitos Volaron 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 Y se convirtieron En mariposas Mira qué bonito Todo a mi alrededor Está lleno De mariposas Wow Sabina es muy sabia Ay, pero ya va a empezar Que quiere que me coma esto Yo Soy muy asquerosa Va a ver si me lo voy a comer Soy necia Re que tenés Eras Eras Necia Ahora ya Cierto Es como una especie De un honguito Que quiere que me coma Me lo voy a comer Ay Estoy en el profundo En lo más profundo De la mar Estoy rodeada De delfines Ay Mi sueño Que me lo hizo realidad Roy El año pasado Exactamente El día de mi cumpleaños Con delfines Mira qué bonito Pero ahora estoy En un mar Inmenso Creo que soy la reina De los delfines Ay, sí Tengo una cola Como de cineva No sé ¿Te sientes feliz ahí? Claro Esto es paz Por eso te gusta tanto el mar ¿Verdad que sí? Sí Sí, sí, sí Yo voy a ser feliz ahí Disfruta eso Ahí está Neptuno Dice que soy su pececita dorada Tengo en mi cabeza una corona Te es reina Creo que he sido muy privilegiada Parece que sí Ahora dime ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente interna? ¿Qué te quiere mostrar De ese mar? Que soy la reina del mar Te está mostrando lo importante que eres Lo amada que eres Sí Ay, los delfines me cuidan Neptuno me ama Nadie me hace daño Yo creo que ahí estoy muy protegida Amén Ahora regresa con Sabina Y dime si ya han terminado tu sanación Dice Sabina Que mi sanación De cuerpo sí Pero que quiere sanar mi alma Y el alma de mi sabiduría De quitarme todo lo que no debo de tener en mi vida Muy bien Ahora vuelo ¿Ahora vuelas? ¿Y hacia dónde vas? Tan libre, tan libre como un águila Mira, qué bonito Te gusta la libertad, ¿cierto? Sí Mucho Me encanta el aire El aire El lugar a donde me lleve Alcanzar mis ideales Creo que hasta aquí es Sabina que llegue Para que me dé Cuenta de la inmensidad De lo que hay arriba Y que observe Todo el bien que puedo hacer Es como si llegara a tocar las estrellas ahorita Ajá Ay, voy a entrar al cielo ¿Te conmueve eso? Ay, voy a ver a mi papá Mira qué bonito La mente adorada de mi vida Gracias por todo lo que me diste Siempre te dije que no es tu abrazo Y hoy otra vez en este día ¿El mejor regalo de cumpleaños? Ay, claro ¿Le quieres dar un abrazo? Mi papá fue el hombre más sabio de mi vida ¿Te quieres dar un abrazo, papá? Abraza a tu papito y dile todo lo que le amas Te amo, papá Dame toda mi vida Mis hijos son lo que son por ti Cada colibrí eres tú Oh, gracias Necesito que me digas que todo va a estar bien Que yo ya no me quiero ofrir por todo lo económico Y por esta carga que tengo Y de no poder avanzar Dime que me vas a ayudar Como siempre Ahora escucha ¿Qué te dice, papá? Hay una palabrota Que dijo cuando ella se iba a morir Una de ciegos Sería Dice Soy una pereja que Siempre estuvo orgullosa de mí Y que siempre supo que yo iba A salir Que en eso no le preocupaba Mira que bonito Siempre lo que le ha preocupado Es que tengo que Mi corazón Estar bien Eso Que me va a ayudar Que me va a ayudar en todo lo económico Pidele a papá Pregúntale a papá Si se encuentra en la luz ¿Dónde está? Claro Papá está en el cielo Hay muchos ángeles Ay, hay un No sé si sea santo O quién Pero Alguien importante Yo creo Que está vestido de blanco Junto a él Y Me van a bendecir Los dos Y aparte de eso ¿Has visto cuando alguien le hace Bolita, bolita, bolita? Así están llegando Muchos ángeles Mira que bonito Está mi papá Este hombre blanco Que no sé quién sea Y me van a bendecir A bendecir Esto es como Como una reunión angelical Dice que me va a ayudar En lo que he pedido Que voy a ayudar a mi familia Como se lo ha pedido Y a la gente que lo necesita Yo no quiero que sufra Yo te voy a decir Cuando Gloria estuvo malo Yo recibí ayuda De dos personas grandes Que sin conocerme Me abrieron su casa Que son la familia de Pepe Y yo a Pepe Le voy a estar agradecida Por todo lo que ha hecho Por Claudio Y con esta ayuda Que voy a poderles dar Ellos ya no van a sufrir Ay papá Gracias Tengo que ser agradecida Ahora escucha Si ese hombre blanco Te da algún mensaje Claudio no se va a sanar Claudio no que? No se va a sanar Pero no voy a sentir Pero no voy a sentir Ese miedo que tengo Ya acercarme a él Ya no va a volver a tener psicosis Ay me lo acaba de decir Que ya no me de miedo Cuando convulsione Que Claudio Claudio pidió eso y Eso es el Claudio Eso es un trabajo de él Ay que Beto va a saber Tomar su camino sabio Es lo mejor para él Que muy pronto lo voy a saber Que no cargue lo que no es mío Que suelte Que ayude yo Y que suelte Y que me van a mandar Lo económico que he pedido Que ayude yo mucho a Rocío Que ella es fuerte como un roble Pero Hoy necesita que yo sea Que la ayude a ella No ella a mí Que me voy a ir a hacer Mi sueño en realidad La playa como lo deseo Ahora pídile a ese hombre de blanco Que por favor te lleve al momento Donde se origina La fibromialgia Ya sea que te lleve a esta vida O a otra Pídile Que por favor te muestre Donde se origina eso Estamos en una multitud Estamos en una multitud Ahí voy adelante Lidereando Lidereando a la gente En apoyo Que nada de las injusticias Deben de ser Hay que defender las causas Sí Hay que apoyar a todos Hay que ayudar 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 Todos juntos Tenemos que ir Ella está adelante Con el micrófono No No es micrófono Llevo en mi mano Una bandera Una bandera Ajá Las causas de la gente La injusticia No debe de existir Ajá Y yo defiendo eso Y lo voy a defender siempre Ok Pero creo que de tanto luchar Tanto luchar A mi cuerpo se le hicieron nudos Adelántate un poco En esa vida Es como si Si todos los que fueran Conmigo Fueran de hace mucho tiempo Pero yo Yo soy una mujer joven ¿Y cómo te llamas ahí? Tengo armadura Y si me quito mi armadura Me sale un cabello largo Ajá Creo que soy Juana Juana Inés Adelántate en esa vida Ay no Me van a como quemar ahí Ajá Puedes observar desde arriba Para que no te afecte Como si flotaras A lo lejos Y desde ahí puedes Platicarme ¿Qué le está pasando a esa mujer? La están quemando La tienen en un poste Ahí están prendiendo fuego ¿Por qué la queman? ¿De qué la acusan? De bruja Ajá ¿Qué año llega ahí a tu mente? ¿Qué año es? Ay no sé Creo que es 1839 Ok Pero no sé Pero se desprende mi alma Yo no sufro De hecho yo misma me estoy viendo camada Y aunque la gente aviente palos Y crea que yo estoy sufriendo No estoy sufriendo Yo puedo observar todo Claro porque tu espíritu es inmortal Y ese cuerpo no eres tú Y dime ahora hacia dónde te diriges ¿Hacia dónde va tu alma? ¿Hacia dónde va tu alma? Creo que voy a amar una montaña Pero no sé ¿Revisas si vas hacia la luz? ¿O te diriges a otro lugar? No, no Voy a una montaña Creo Estoy en una cueva Porque no sé Dime por qué no fuiste la luz ¿Qué pasó ahí? ¿Te distrajiste o qué pasó? No ¿Ya tienes otro cuerpo? Sí Soy un anciano Con barbas Bastante refunfunión yo creo Muy enojón No de mitad año creo que soy Y es una cueva A mí no me gustan las cuevas Y todo esto que Ay eso sí Todo lo que tengo de ropa Me pesa Y hace que mi cuerpo Me duele mucho ¿Y ahí cómo te llamas? Jeremías Revisa Maricarmen ¿Qué viene de esa vida? Revisa si viene alguna enfermedad Claro Este dolor del cuerpo Ok Ay es que tiene muchas pieles Y pieles Y pieles Y pieles encima Y es un cuerpo pesado Es como cargar Y cargar Y cargar Ahora que ya sabes De dónde viene ese dolor del cuerpo Lo puedes dejar ir Eso no le corresponde a Maricarmen No se adapta con esta realidad Ni tiene que ver con esta vida Permite que se vaya Ahora revisa ¿Qué más viene de esa vida? Si hay algo más Que esté afectando La vida actual de Maricarmen Ahí estoy en una plaza Donde me jalan Y me jalan Y me jalan ¿A Jeremías? No Soy una mujer Me jalan Como si me aventaran Entre varios hombres Y me empujan Y me jalan ¿Y ahí cómo te llamas? Juli No ¿Cómo te llamas? ¿Y qué años sientes que es ahí? 1611 Me llamo Jimena Jimena ¿Y qué está pasando con esos hombres, Jimena? ¿Por qué te agreden? No me jalan ¿Te jalonean? Sí Otros y otros ¿Qué te quieren hacer? No sé Yo tengo mucho miedo Uno me quiere manosear Y otros no ¿Quieren abusar sexualmente? ¿O solo lastimarte? Están muy tomados Están tomados Están tomados Y yo iba pasando por esa plaza Porque hay una fuente Y ahora yo me hijica Me gusta mi hija cantar Y yo No tenía por qué estar ahí Tengo miedo Nada más me empujan Me tocan Pero me empujan Adelántate un poco Y revisa ¿Qué sucedió? Me están cogiendo mis pechos Y no me gusta Pero voy a apretar fuerte fuerte A mi cuerpo Y no me van a poder hacer daño Y estar muy enojados Porque no me pueden No pueden abusar de mí Ni me pueden penetrar No Estoy dura, dura Como una piedra Ahora Congela esa imagen Y salte de ahí Haz un puente La vida actual De Mari Carmen ¿Te das cuenta De dónde viene En el vaginismo? Ahora que ya sabes De dónde está Ya no es necesario Que aprietes tu cuerpo Ni lo pongas duro Porque no tiene que ver Nada Aquella vida con esta Ahora permítete Soltar eso Que se vaya Saca ese miedo de ahí Ya no te corresponde Déjalo pasar No es de Mari Carmen Eso es de Jimena Permite que se vaya Que se vaya Que se vaya afuera Y ahora regresa Esa imagen Y flota Desde arriba Platícame ¿Qué está sucediendo? ¿Se dispersaron todos? Ajá Jimena Jimena está llorando Abrazada de su cántaro Y ya ¿La lastimaron mucho? Sí Sí, pero Ya se va Bien Ahora adelántate un poco más En esa vida Jimena Y cuéntame ¿Qué ha sucedido? Ay, estoy embarazada ¿De esos hombres? No, de uno ¿De uno feo o qué? ¿Es tu esposo? Ay, sí Muy grosero ¿Es grosero? Me duele a mí mucho Mi cuerpo No mi cuerpo Es que Es como si el bebé De repente ya fuera a salir Y tengo muchos dolores Se pone duro Este hombre toma mucho Mira los ojos de ese esposo feo Que toma mucho Y dime Si ha estado presente En la vida De Mari Carmen No va a estar Ay, es igualito Igualito Es igualito, Claudio Muy bien Ahora Quisiera matarlo Quisiera Hacerle algo Porque Que nos quiere dañar A mi bebé Y a mí Ya tengo otro hijo Y luego le pega a mi hijo Pero ni una mano más Le voy a permitir que le ponga Me voy a ir Voy a acudir a mis hijos Y me voy a ir Donde él no me encuentre Y no me va a encontrar ¿Te vas de la casa, Jimena? Sí Me voy con mi papá Y me va a ayudar ¿Y qué ha pasado con tu esposo? ¿Lo dejaste? Sí No quiero volverlo a ver en mi vida Y no lo voy a volver a ver Quiero ser malo, borracho Que sea malo, borracho Pero a mis hijos Tampoco los va a volver a ver Adelántate en esa vida Y cuéntame ¿Qué más ha sucedido? Ahora soy feliz ¿Cómo? Ahora soy muy feliz ¿Te volviste a casar O vives sola? Ay, estoy muy delgada Ya no soy esa mujer Que siempre me hizo sentir gorda Y encontré a otro hombre ¿Te ama? Sí, sí me ama Es bueno Tiene dos hijos Su esposa se murió Pero tiene una maléfica de madre Adelántate un poco más Jimena En esa vida Y platícame ¿Qué está sucediendo? Nuestras casas son así como De piedra Y Hoy entré a la recámara de Fuma Y atrás de un muro He encontrado muchas cosas mías ¿Atrás de un muro encontré cosas mías? Sí ¿Y cuáles son cosas tuyas? ¿Qué has encontrado? Un collar Una pulsera Mi ropa interior Fotos mías Maldito Yo la cuido Cuido a los niños Trabajo y lo ayudo a él Tenemos ganado ¿Y él cómo se llama ahí? Alberto Ella se llama Ana María No entiendo por qué me quiere alejar de Nuno De él Él es bueno Pobre ¿Te trata mal? No Él no ¿Ella? No Pero ella A espaldas mías Hace mucho daño Y a la gente le dice Cosas mías A sus hijos Que me quieren Como si fuera su mamá Nos trata de alejar De mi vida Mira los ojos De esa mujer Y dime Si han estado presentes En la vida de Mari Carmen Ay sí ¿Quién es? Ana María Mi tía Anita Es idéntica Ahora ya sabes de dónde vienes ¿Cierto? Sí Ahora adelántate un poco más En esa vida Ay fui caminando con mis hijos Como si caminara hacia la libertad Ajá Corrí Corrí Los dejé Los dejé Me salí Me fui ¿Dejaste a ese esposo? Ay sí Dejé todo Me pedí ayuda a una hermana Ella no me quiso ayudar Y la otra Me dio todo Todo su ayuda Todo su apoyo Pero ahora sí me siento como triste Ay volver a empezar Esa carga que es la que tengo Cargar y cargar Y empezar Mi niño chiquito Se fue Se fue con los sabios Y mi niño grande está malo Yo antes podía curar Mis manos curaban Pero estos hombres Ya no me dejaron ¿Sigues siendo Jimena? Sí, soy Jimena Pero Ya estoy gorda ¿Te descuidaste? Sí Como si ya El mundo me pesara La vida me pesara Ahora ve al final De esa vida Y dime ¿Cómo es que muere tu cuerpo ahí? Yo no me puedo mover De lo gorda que estoy Y soy grosera con la gente Que me ayuda Que me quiere curar Que me quiere tratar ¿Eres grosera dijiste? Sí Soy grosera porque Pero no por mala Soy grosera porque Yo no puedo levantar mi brazo Ni para tomar agua Y no me lo trae Entonces por eso soy grosera Ya no me puedo parar Mi cuerpo pesa mucho Ahora que sabes De dónde viene esa Obesidad La dejas pasar María Carmen Ay, sí Por supuesto Eso no le corresponde A María Carmen ¿Cierto? Es que es como si Jimena Se hubiera metido a mi vida Ajá ¿Estás de acuerdo? Ahora permite Que se vaya esa obesidad Tú no la necesitas No es tuyo No te corresponde Suéltalo Permite que pase Ahora ve al final De tus días Ahí como Jimena Y cuéntame ¿Cómo es que muere ella? ¿Sola? ¿En dónde está? Tirada en el piso Porque ahí no hay camas ¿Cuál es el piso? Como piedra ¿Es de su casa? Sí Pero sola Con llagas en su piel No se mueve ¿Por qué se llagó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque no se mueve Un amor que pesa mucho Claro Y de eso se va a morir ¿Ya está muriendo? Sí Y dime ¿Hacia dónde se dirige Su alma, su espíritu? Ajá En el cuerpo de luz Y de paz Se va a la luz Se va a la luz ¿A dónde va? No sé Estamos en un bosque Ahí sigue siendo Jimena No Soy una mujer rubia Que anda descalza Que le gusta bailar Y tocar la naturaleza Y que le gusten las plantas Conoce de plantas De aceite Ay, ahí sí que lindo está Pájaros Cascadas Río Ay, ¿cómo te llamo? Esperanza ¿Y a qué te dedicas, Esperanza? A todo lo que es la naturaleza Yo conozco Yo conozco Esta flor Yo conozco demoler Me gusta guisar Me gusta guisar ¿Tienes familia? No, vivo sola ¿Te gusta guisar? Ay, sí Porque esto te da sabiduría Nadie te distrae Conozco de mucho Y yo mucho tiempo Aquí le quiero dar Mis conocimientos Dime, ¿qué año sientes Que es ahí? 1307 1307 ¿Tú curas? Sí Pero vivo Muy lejos Yo tengo Y sé todo Lo que puedes curar Curo a los animales Y curo con mi pensamiento Vivo en un lugar Donde no llega nadie Por eso es virgen Y por eso es puro Viven los ángeles conmigo Y así mandamos Y así mandamos los conocimientos ¿Y a quién se los mandan? A personas buenas Pero el mío no lo he podido regalar Esperanza Adelántate un poco En esa vida Y busca un momento importante Y cuenta Ya estoy al final De mis días Acá hay demasiada sabiduría Me hubiera gustado No alejarme De De toda la civilización Hubiera Este legado que tengo Dejárselo a alguien Es hora de entregar Mi alma A mí No, mi alma no Mi cuerpo Mi alma es libre Mi alma Claro Mi alma va a seguir En algún lado Ahora dime ¿Te diriges a la luz O ya estás ahí? Me voy a ir a la luz A muchos años más Cuando hayas llegado A la luz Me dices Porque te quiero pedir Algo especial Para Mari Carmen Necesito un par de cosas De ayuda Pues ya me voy a ir Muy bien Fíjeme lo que quieras Antes de que me vaya Ya estás en la luz Ya Esperanza ¿Quieres pedir autorización A los maestros Para que con tu sabiduría Vayas al cuerpo De mi amiga Mari Carmen Y termines de sanar Todo su cuerpo físico Sus dolencias Sus enfermedades Ahora que ya Le han autorizado Saber de dónde vienen Para que termines De cerrar De sanar De acomodar De balancear De equilibrar De dejar todo Todo bonito En perfecto equilibrio Armonía Lo quieres hacer Sí Ahora ve Y pide autorización Sí ¿Autorizaron? Sí A mí me autoriza Dios Todopoderoso Bien Entonces retira Por favor De Mari Carmen Ahí cualquier cosita Que haya quedado Equilibra sus chakras Armoniza Sus diferentes cuerpos Pon luz Pon luz En su corazón Todo Todo Dejalo en perfecto Equilibrio Y armonía Por favor Mari Carmen Es como yo Creo que es mi doble La voy a sanar Y le voy a regalar Todas mis amigas Todo lo que sea Todo lo que sea ¿Y qué hace, Mari Carmen? ¿Me quieres preguntar? ¿Me quieres platicar qué hace Esperanza? ¿Cómo está armonizando? Pasa sus manos por todo mi cuerpo ¿Pasa sus manos? Esperanza, es como yo de joven, así yo era Sí, muy bonita ¿Qué pasa todo? Es como si me estuviera barriendo mi aura Me estuviera limpiando Y como que hay un cono arriba en mi cabeza ¿Un cono? De luz, de luz muy brillante Yo estoy sintiendo como si mi cuerpo se despegara, o sea, mi cuerpo abajo, yo arriba Me está metiendo muchas cosas Yo floto y veo Quiere que me vaya Ajá Pero no como ella Quiere que vaya a ese lugar que yo quiero ir de playa Y que ayude Y regale los conocimientos Y dime cómo vas, ¿ya está bien? Todo en orden Todo en orden Ay, sí, pero Sabina viene Ajá Y se están agarrando de las manos Mira, mira qué bonito Qué bonito cierre Me parece espectacular, maravilloso Nos vamos a agarrar todos en las manos Todos, 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 todos Y agradecer a la Madre Tierra Agradecer al universo, a la luz Todo el bienestar La salud, el amor Sí, hay muchos colores Mucha luz Estamos como en un triagulo de luz Ajá Muy lindo Estuvo de ya empezar a llorar Llegar a mi cuerpo Muy bien Pero voy a agradecerles a todos Así es Agradece también A Sabina, Cleopatra, Juana Inés, Jeremías, Jimena, Esperanza A Mamabú A todos, a todos los que se han presentado A Jico Tenka A todos los que hoy te mostraron algo Yo también agradezco y me despido Que la paz del universo los acompañe Y la luz también, por siempre A todos los que se han presentado Así es ahora cuando estés lista maricarme regresando poco a poco muy feliz el mejor regalo de cumpleaños siéntete bendecida y agradecida llánate toda de luz agradecemos a los sabios a Sabina, a tus maestros el regalo que hoy te han dado después de hacer varias respiraciones profundas cuando estés lista puedes abrir tus ojos y ya que ya hemos terminado ¿hasta dónde han dado estudo? no sé como que me acuerdo de cosas pero no sé es como un sueño como mucha información sí, como que como si uno contara un cuento pero te fijas que habilidad tienes para ir y venir y entrar y salir qué bárbaro sí pero es como un cuento es como platicar lo que pasa es que toda la información está ahí toda siempre ha estado ahí wow lista y preparada para seguir la siguiente etapa de vida sí sí, ¿segura? sí, espérame claro porque ellos sí quieren sí nada más tan que uno quiera ya nada más tú pones tu parte ay, qué padre ¿te gusta? sí te sientes así como que bien feliz sí, sí, sí yo también me siento feliz por ti siento muy padre no podías o sea ay, son como choques como que si hubiera yo viajado en una cápsula del tiempo sí, eso pasa ¿cuánto tiempo crees que me va a salir? ay, ¿cómo qué? 15, 20 minutos ¿media hora? de veras pues un poco más de una hora wow